Música Seguimos en el barrio de la paredes de la paredes. o no a otro mira si mira el palco si ah ah si mira mira Más de las flores, ningún inverso. A él también. A él también está bien. A mí no me quedan esos pantalones así. Tírate en el split. ¡Gracias!